La verdad que yo creo que una satisfacción hoy es saber que tenemos un gobernador que está interesado en el tema. Eso ya es empezar a ganar espacio, porque hace mucho rato venimos hablando de este mismo tema, pero nunca hemos visto a ningún gobierno con interés de empezar a hacer un estudio serio, porque sabemos que esto es un macro proyecto que no puede iniciar de la noche a la mañana, que requiere estudios con responsabilidad, seriedad, que es la parte financiera, la parte financiera se tiene que asegurar. No puede ser un proyecto que empiece poco, tiene que empezar firme, tiene que empezar financiado, para que no tengamos ninguna dificultad con los cambios de gobierno. Cuando esos proyectos empiezan sin tener la financiación prevista, cada vez que hay un cambio de gobierno hay dificultad, y sabemos que esto no es un proyecto para este gobierno, va a ser un proyecto para varios gobiernos. Entonces sí queremos que sea un proyecto estudiado y analizado con mucha responsabilidad y seriedad, y así lo estamos viendo. Porque se están haciendo reuniones permanentes, esta es casi la tercera reunión que se viene haciendo con infraestructura, el gobernador está completamente informado del tema y con mucho interés. Además las instituciones que están en la región, BPM, Pizahel, ellos conocen muy bien este tema, y saben que hoy lo que reclama la zona de avances es algo social, es una deuda social que ellos quieren con nosotros. Entonces estoy segura de que este proyecto va a salir adelante. Igual cuando se hizo la vía entre Alejandría y Guataté, Empresas Públicas estuvo ahí todo el tiempo, podríamos decir que fue una importancia del 50% de esa apertura de esa vía, que hoy es muy importante para nuestro municipio poder llegar, decir que no nos quedan sino 20 kilómetros de carretera esta parte. Aún sigue cerrado, yo creo que es nuestro papel hoy, sacarlo de ese anonimato, Alejandría siendo un municipio cerca a Medellín, siendo un municipio que es productor de energía, es un municipio muy bonito, tiene bosques lindos, tiene aguas, tiene todo para que nos visiten y no obviamente para sus habitantes, pues que lo más importante es un municipio que cualquier que llegue se quiere quedar allá. Yo pienso que el tema de resolución de envases, como muchas regiones, han sido muy aporreadas por el tema de la violencia, desplazamiento. Yo creo que sigue siendo muy importante hoy el apoyo fundamental a todas estas familias para que regresen, en el tema de agricultura, o sea el tema económico, en el tema de vivienda, porque ellos han tenido que abandonar sus viviendas y las viviendas cuando ellos regresan ya no hay nada, ya las viviendas están acabadas. Y muy importante sobre todo en el tema económico, cómo generarles ingresos, cómo ayudar a que reactiven sus fincas es fundamental.